Si estás buscando una forma creativa de crear efectos vocales, te invito a este video sobre Autotune AFX Plus 10. Vámonos. Esta actualización viene con un nuevo diseño y función redimensionable. Ahora hay cuatro efectos modulares con siete efectos que se pueden encadenar en cualquier orden. El nuevo navegador de Presets incluye Presets Artistas y para crear tus propios Presets, AFX Plus ahora cuenta con un nuevo botón de aleatorización. Todos los efectos te dan control XY para ajustar las frecuencias, la profundidad y la mezcla de acuerdo con el efecto. Y el control de movimiento te permite crear tonos nuevos basados en preajustes de secuencia. Esto también puede ser aleatorio. AFX Plus cuenta con la famosa corrección de tono de Autotune con selección de escala básica, control deformantes, velocidad y humanización. Pero antes de comenzar, escuchemos esta mezcla. Llevo día intentando dar con ella En busca de calor y calor La pienso cuando abro una botella Intentando olvidar su amor, su amor Pero es una fantasma que el sueño me pasma Comencemos usando la configuración predeterminada Y configurando la escala y la clave Me gustaría señalar que una de mis funciones favoritas es el control de la respiración Esto agrega presencia a su voz sin los problemas que pueden ocurrir al aumentar las frecuencias altas Estar con ella Hay siete diferentes efectos, incluido reverb Echo Tube, que es saturación Pero aprovechemos de los presets establecidos por los artistas famosos Esto incluye presets de Richard Devine Jeff Rona Image & Heap Y los presets clásicos de Antares También tienes una carpeta de tus presets favoritos Y en esta carpeta he seleccionado alguno de mis presets favoritos Escuchemos este primero que se llama Add Lips Weddy En este módulo puedo seleccionar los parámetros del reverb Y control de la mezcla Ahora escuchemos otro preset Este se llama Dafty Funky Que incluye un vocoder Para aislar este efecto, haga clic aquí Y ajuste los parámetros del efecto Y aquí se puede ajustar la mezcla Y escuchemos esto con la pista Veamos uno de los presets un poquito más detallado Esta cadena incluye corte de graves, corte de agudos, compresión y eco Por último, cuando está usando EFX Plus en un grupo Puede ajustar el control Dry-Wet para mezclar parte de la señal original con la mezcla Si está buscando efectos creativos para transformar sus pistas vocales EFX Plus combina las funciones principales de Autotune Con el potente rack multi-efectos Gracias por ver este tutorial Para ver más tutoriales como este, visita Autotune.com Chao